La tranquilidad de los habitantes de la vereda Cumbarco se vio alterada en la mañana del jueves, cuando individuos aún sin identificar irrumpieron en la finca donde Luis Eduardo Hurtado iniciaba su jornada laboral como recolector del café. Según la información recibida por este medio informativo, dos personas encapuchadas llegaron al lugar y sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, cegando su vida instantáneamente. Las autoridades adelantaron el levantamiento e iniciaron la investigación correspondiente en la búsqueda de los responsables de este nuevo hecho de sangre, el tercero que se registra en zona rural durante las últimas semanas. Los accidentes de tránsito en Sevilla son pan de cada día. En la mayoría de las ocasiones la imprudencia de los conductores dejan heridos. Unos leves, otros de gravedad y hasta muertos. El jueves en la tarde se registró un nuevo caso, esta vez en la esquina de la Carrera 47 con calle 53. Allí una camioneta y una motocicleta colisionaron dejando como saldo dos personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. Estas personas fueron trasladadas al Hospital Centenario para que fueran valoradas por el cuerpo médico. Según se pudo establecer, la situación no habría sido tan complicada para los implicados, una suerte con la que no corren muchos. Al parecer quien manejaba el carro se salió más de la cuenta en la intersección sin dar tiempo al motociclista de evitar el impacto.